¿Por qué cree que está nominado a Mejor Docente? Uy, qué pregunta más complicada. No sé, quizás por costumbrero ya es el cuarto o el quinto año. Entonces ya no puedes vivir sin mí. ¿Por qué cree que está nominada al premio a Mejor Docente? No lo sé, a lo mejor me lo merezco, ¿no? Pero eso es cuestión vuestra. ¿Por qué crees que está nominada a Mejor Docente? A mí me gustaría pensar que es porque me preocupa que los alumnos que tengo se enteren de lo que yo les pregunto. Y porque el trato, creo, o pretendo que sea relativamente distendido con los alumnos. De ella, lo que sea de verdad, vosotros sabréis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!